Deliciosa hamburguesa e irresistible, mar y tierra, les va a encantar. Comenzamos con el paso a paso para la rachera. Vamos a integrar un tanto de aceite de oliva, sal y pimienta y la llevamos a una parrilla eléctrica o bien puede ser un asador. Y ahí el término lo defines tú. A los bollos colocamos un poco de mayonesa y salsa de tomate y también los vamos a asar para que se vayan grillando perfectamente bien. Hojas de lechuga, jitomate en rebanadas y ahí colocamos, miren nada más, esta rachera a la cual también podemos sumar un tanto de queso manchego para que se vaya fundiendo. Para los camarones vamos a hacer un giro muy especial. Vamos a combinar o mezclar pulpa de chile guajillo, chile puya y ajo finamente picado junto con un tanto de limón. Los camarones los hacemos así, ya incorporado con un tanto de palillos para que se forme una especie de medallón y los marinamos en ese adobo que teníamos. Los llevamos también a la parrilla, quitamos los palillos y miren nada más, qué delicia. Tapamos un tanto de salsa de tomate, mostaza y mayonesa. Y a disfrutar de este bendito probete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!